¡Hola invocadores! Con el parche 10.15 llega una nueva campeona en la jungla. ¡Conozcan a Lilia! Una cervantilla tímida pero muy poderosa. Además, un gran ajuste para Swain y modificaciones por todos lados. Por si fuera poco, las puertas del más allá se abren con la llegada de flor espiritual. Inspirados por la estética del evento, los creadores nos han mandado un montón de arte que queremos compartir con ustedes. Para cerrar, hay mucho que platicar de la LLA y todo el contenido que tiene para nosotros. ¿Están listos? Yo soy Eritra y esto es Actualizando. Arrancando con los fortalecimientos, el primero es para Yumi. La debilitación del parche pasado dejó a esta gatita mágica demasiado débil, en especial porque sus hechizos costaban mucho maná. Ahora, su pasiva recupera mayor cantidad de maná y tiene menos enfriamiento. A Caitlyn le estaba siendo imposible dominar la etapa de líneas. Para darle mayor oportunidad de ser más competitiva, ahora tiene mayor daño de ataque y velocidad de movimiento base. Gragas, ayudado por la runa de Predador, es capaz de hacer unas emboscadas buenísimas. Lo malo es que cuando la partida descala, este revoltoso deja de ser tan eficiente. Ahora, las tasas de crecimiento de su W y su R escalan con mayor poder de habilidad para que armarlo full AP sea una opción viable, y la fiesta de Gragas dura hasta el final de la partida. Aprovechalo, Odi. En la sección de las tristezas y los sueños rotos, comenzamos por el carril central con Field Sticks. Como muchos de ustedes ya habrán notado, armar este espantapájaros tanque en combinación con la curación de su W lo hacían imparable. Para que sus contrincantes tengan la oportunidad, se reduce la curación de la habilidad cuando golpea a súbditos. Twisted Fate estaba arrasando en etapa de líneas, por su potencial para controlar fácilmente a sus oponentes y rotar por el mapa para hacer destrozos. Ahora, este mago tendrá que administrarse mejor ya que incrementa el enfriamiento de su W. Y en un capítulo más de nuestra serie de terror favorita titulada El Equipo de Balance de Riot contra Felios, tenemos un par de cambios y empezamos por su torreta. De ahora en adelante, se reduce su radio de activación e incrementa el tiempo que le toma comenzar a atacar. La segunda modificación es para Inferno. En combinación con Huracán de Runan, esta arma era demasiado destructiva. Ahora, se reduce el daño de área que inflige con el objeto, por lo cual le costará más trabajo limpiar oleadas y ya no podrá depender de este recurso para voltear las peleas en equipo a su favor. Otro campeón del carril inferior al que se le baja el volumen en este parche es Thresh. Este carcelero estaba pasando por encima de los demás soportes gracias a su kit de habilidades, que le permite a sus aliados reposicionarse muy fácilmente. Para que Thresh tenga que elegir cuándo realmente vale la pena lanzar su linterna, ahora la habilidad tiene más enfriamiento. Para cerrar, nos toca hablar de Lee Sin. Gracias a su W, este monje puede escapar de cualquier emboscada y crear situaciones buenísimas para su equipo. Con esta versión, Lee Sin podrá seguir haciéndolo, pero de manera más estratégica, ya que se aumenta el enfriamiento de la habilidad. Lo siento, José Teodo. Tenemos dos ajustes y el primero es para Skarner, un campeón que últimamente hemos visto poco y nada. La razón es que tiene muy poco daño como para ganar duelos uno contra uno o ayudar a su equipo a bajar a los tanques. Para darle una oportunidad de regresar, se incrementa la tasa de crecimiento de su Q según la vida máxima del rival y además aumenta la duración de la bonificación. Para que no abusen de la habilidad, también incrementa el costo de maná. Por último, ahora la descarga de su E no reduce su velocidad al pasar sobre un enemigo, lo que incrementa su posibilidad de impactar a más de un rival. Swain recibe un ajuste bastante grande. A este campeón oxiando le ha ido bastante bien en el o promedio, pero en el o alto su eficiencia empieza a decaer. Estas modificaciones tienen como propósito que Swain pueda crear mejores oportunidades en el mapa y no tanto ganar duelos uno contra uno. En primer lugar, se reduce la velocidad de movimiento base del campeón. Además, la pasiva tiene un menor enfriamiento a nivel bajo, pero mayor en niveles altos y ya no devuelve maná al campeón. Swain tiene menor enfriamiento y se reduce considerablemente su costo de maná. Por otro lado, la Q tiene un menor enfriamiento y ahora pasa a través de campeones, mejorando su capacidad para despejar oleadas de súbditos. El rango de la W se incrementa a más del doble, lo que le permitirá a este general noxiano ayudar a otras líneas mientras se encuentra en el carril central. Esta habilidad tiene un menor costo de maná e inflige menor daño. Filo del Robo Hechizos es un objeto que se compra muy poco, ya que su contraparte, el escudo de reliquia, es una opción mucho más segura para campeones magos o soporte como Karma. Con esta versión, Filo del Robo Hechizos otorga más regeneración de maná. Su evolución, Colmillo de Escarcha, otorga aún más. Y la última evolución, Fragmento de Hielo Puro, incrementa el poder de habilidad que le da al portador. La runa Libro de Hechizos Abierto es sumamente popular y está brillando bastante. Para tener más variedad y emparejarla con otras runas, el tiempo inicial del Libro de Hechizos Abierto se incrementa a un minuto. Por otro lado, cada hechizo de invocador nuevo que se utilice reduce en mayor cantidad el enfriamiento para cambiar el hechizo. Si Ekara y Miniku hubieran tenido una hija, seguro se vería con Molilia. Esta campeona de la jungla tiene un kit de habilidades muy interesante, y comenzamos por su pasiva, la cual es una de sus mayores fuentes de daño, por lo que debes procurar usarla la mayor cantidad de tiempo posible en todos los rivales que puedas. Su Q es otra de las herramientas más preciadas gracias a que te permite golpear a más de un rival. Cada habilidad que haces sobre un enemigo le otorga velocidad de movimiento a esta campeona, lo que te permitirá alcanzar a rivales y usar otra de tus armas, la W, la cual inflige una cantidad de daño enorme si logras asestar el golpe al enemigo justo en el centro del rango de la habilidad. ¿Recuerdan que empezamos hablando de su pasiva? Bueno, pues el asunto es que su definitiva solo se activa en campeones que estén afectados por su pasiva. ¿Y qué hace? Relentiza y duerme a todos los enemigos por hasta 3 segundos. ¿Se imaginan dejar a todo el equipo contrario parado durante este tiempo? Bueno, pues Lilia es capaz de hacerlo. Para el armado, objetos como el GLPG X-T8800 y sombras gemelas son buena idea, ya que te darán la mezcla perfecta de daño y ralentización que permitirá a Lilia atinar todas sus habilidades de la mejor manera e infligir montones de daño. Cada primavera en Jonia se lleva a cabo el Festival de la Flor Espiritual. Durante esta época, los espíritus regresan e interactúan con el mundo de los vivos, y como era de esperarse, algunos todavía tienen asuntos pendientes. Tal es el caso de Yasuo, un señor de la guerra famoso por su comportamiento relajado, hasta que su hermano mayor lo acusó de traicionar a su país. Acorralado, Yasuo no tuvo más opción que accionar la belleza letal de su espada. Invocando el poder del viento, Yasuo levanta un muro de bruma azul y rosa para bloquear cualquier agresión. Con el combo de su E y su Q, Yasuo, en un flash azul intenso, hace un corte preciso del espacio y luego se transporta a sus enemigos dejando una estela de pétalos. El viento espiritual está al servicio de Yasuo, y cuando el señor de la guerra lo decide, su espada puede acabar con sus enemigos sin importar si estos son mortales o demonios, levantándose por los aires para culminar una danza mortal. Vayne era parte de un antiguo clan de cazadores de monstruos hasta que un demonio acabó con toda su aldea. Siendo la única sobreviviente, su corazón se obsesionó con la venganza, y a través de sus flechas busca combatir el dolor de su corazón con una cacería sin fin. Los fuegos espirituales rodean a Vayne cuando se prepara para atacar, y cada vez que la cazadora rueda por el suelo para posicionarse, mariposas del más allá marcan su desplazamiento como una premonición de muerte. Cuando es hora de asestar el golpe final, Vayne arde en llamas azules, y su ballesta brilla con el frío resplandor de la venganza. Empalados contra la pared, sus enemigos quedan condenados a hacer un fuego más flotando alrededor de la cazadora. Lilia es un tímido espíritu cuya responsabilidad era guardar un bosque sagrado en Jonia. Sin embargo, lo perdió todo cuando su hogar fue arrasado. Llena de dolor, duerme en un mundo espiritual sin saber que en su interior aún brilla la esperanza. Usando su báculo, Lilia traza un círculo a su alrededor para golpear a sus oponentes y marcarlos con una bruma de magia púrpura, o bien atacando hábilmente de arriba hacia abajo. Este espíritu del bosque invoca una flor de loto que brilla en el suelo antes de impactar a sus atacantes. Cuando está acorralada o las circunstancias lo demandan, Lilia puede hundir a sus enemigos en la paz de un sueño profundo, rodeados de libélulas y flora del mundo espiritual, y luego despertarlos con el impacto de un ataque mortal como castigo por invadir los terrenos sagrados. Tresh es un demonio obsesionado con coleccionar almas y desviarlas de su camino a la salvación. Su lámpara tiene vida propia y flota unida a él por magia antigua y maligna, absorbiendo toda la luz a su alrededor para alimentarse. Este demonio es letal con su cadena y la cuchilla en uno de sus extremos, haciéndola girar en un remolino a su lado sobre su cabeza antes de atrapar a quien ose resistirse. En el otro extremo de su arma, la lámpara brilla al centro de un remolino de poder púrpura, preparada para proteger a otros seres tan corruptos como él mismo. Una vez que Tresh ha acumulado suficientes almas, un misterio se revela cuando usa su definitiva. Al tiempo que los muros de su cárcel de fuego se levantan, su armadura de demonios se desvanece y nos permite ver su verdadero rostro. Sin duda, Tresh es uno de los demonios más malignos que habita en este mundo espiritual. Sin embargo, hay que aceptar que cuando él y su lámpara se lo proponen, pueden ponerle ambiente al mundo de los muertos. Timba es un hijo del bosque conocido en Jonia como la encarnación de la naturaleza. Tierno y noble en apariencia, muy pronto los Jonios aprendieron que si hay algo que divierte a Timo es jugarle a bromas a los humanos. Mientras más pesadas, mejor. Con los tiros de su cerbatana, Timo puede cegar a sus enemigos con una carga de poder rosado o bien envenenarlos por atreverse a maltratar el bosque. Usando la naturaleza como su arma, Timo deja unos hongos brillantes y de aspecto simpático que esperan pacientes para explotar bajo los pies del enemigo. Cuando finalmente lo hacen, elevan una sonrisita burlona, mientras que Timo, invisible, escondido en algún lado, también se muere, pero de gusto. Como un regalo por haberse abstenido de hacer bromas durante una sola ocasión, el espíritu de la salvación cumple el sueño más envelado de Timo, volviéndolo dorado y brillante. Encantado con su nuevo aspecto, este pequeño tejón ha prometido no dejar de bromear con los humanos nunca jamás. Los Jonios se cuidan de entrar al bosque porque saben que este pequeño espíritu de la maleza tiene cargas negadoras, veneno y honguitos explosivos para todos, todo el tiempo. Aunque ser presa de sus bromas y sus trampas no es nada agradable, hay que aceptar que esos hongos camuflados como flores y esa explosión dorada y rosa se ven increíbles. Ahora sí, Rito nos lo puso muy difícil, el campeón más odiado con el aspecto más increíble. Ash, no me juzguen, la verdad sí lo quiero. Sin duda, Flor Espiritual ha levantado demasiada expectación y hype en nuestra comunidad, y cómo no, combina dos de las cosas que más nos gustan, anime y League of Legends. Para comenzar, tenemos a Thresh Flor Espiritual en su forma humana, los colores son increíbles y van totalmente con el espíritu anime de la temática. La nueva campeona Lilia no se queda atrás en cuanto al cariño que le han dedicado a nuestros artistas. Y aquí la tenemos en versión chibi con su aspecto de flor espiritual. Aquí tenemos otra más de Lilia. El rosa del fondo nos hace pensar en los pétalos de flor de cerezo y la temporada de Sakura en Japón. Muy en su estilo, Kian también nos manda esta ilustración en la que destaca la mirada de este poderoso pero tímido espíritu. Finalmente, seguro que ya muchos cosplayers se preparan para darle vida a Lilia. Desde Chile, Nata nos deja unas pruebas de maquillaje inspiradas en la nueva campeona. ¡Ya queremos ver el trabajo completo! No se olviden de subir sus trabajos con el hashtag creadores de LOLATAM. Cosplay, ilustraciones, animaciones y hasta memes. Lo que se les ocurra, aquí tienen un lugar. En nuestra Liga Latinoamérica tenemos dos equipos que se muestran como los más fuertes de la competencia. OLEDs de Chile y Rainbow Seven de México, pero con muchos contenientes cercanos en una liga que fin de semana tras fin de semana nos da sorpresas y temas de qué hablar. Si quieren un resumen más detallado, no se pierdan las entregas semanales del Heraldo, junto a Suki y JJX en nuestro canal de YouTube de eSports que podrán encontrar como LOL Esports Latinoamérica. No voy a darles spoilers de lo sucedido el fin de semana, pero sí tengo que decirles que la competencia por evitar el descenso está casi tan emocionante como la pelea por la punta. La situación está al rojo vivo con Furious, Azules, Pixel y Extend, dándolo todo a solo dos semanas de la definición en el cierre de la fase de grupos. No te lo puedes perder. Esta LLA es nuestra, y así lo hemos visto con sus videos de hype semana a semana y la interacción en vivo durante la transmisión, y es por eso que tenemos un regalito para ustedes. José de Odo, jung de Rainbow Seven, es uno de los cuatro mejores en el ranking de solo QDNA. Y en un nuevo episodio de Tácticas de la Grieta, revisamos cómo le hace para aprovechar al máximo el tiempo en la jungla, incluyendo 7 tips que no te puedes perder si juegas o quieres adelantarte en este rol. Encuentren el link al final de Se actualizando. Les dejo los horarios para que puedan seguir toda la emoción de la LLA en donde quiera que se encuentren. Nos vemos en los canales oficiales y las redes sociales de Azteca Deportes. Llegamos al final del programa. Cuéntenos qué tal les va con Lilia, si los cambios los animaron a sacar a Skarner de paseo y si ya están listos para rankear con Swain. Aprovechen el evento flor espiritual y no dejen escapar esos hermosos aspectos. Les mando muchos saludos. Yo soy Iritra y esto fue Actualizando.